Empieza la batalla de los Foxes ¿Vox está sorprendido? ¿Quiere usar el mono? Empieza la marcha, Esponga a Vox, Esponga tenía la ventaja, Esponga le baja el primer stock a Vox ¿Vox se baja el siguiente stock? 1 minuto, 1 stock a cada quien menos Vuelve a pierce, Esponga, Esponga, Esponga ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Todos quieren ir a la boca ¡Ah! 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 Le damos los 200 barros ¡Hop! ¡Hop! Pues yo creo que sí Porque imagínate que le damos siempre su mancha y le damos a su mancha y le damos a su mancha y le damos a su mancha ¡Ah! ¡Ven Chekov! Vino con todo a Mérida Deuda, sueño, smash, con todo Aquí le damos a Hop, no hay problema Aquí somos sureños de corazón ¿Qué pedo con la pantalla? Pobre Esponja, no se hace nada Es que Waterbox es un maldito tanque ¡Oh! Esponja está poniendo nervioso porque es Wok ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Miche Shiny! ¡Coño! No se ahorra ¡Estamos moviendo nervioso! ¡Uy! ¡Mueras con un chingo! ¡Ah! Dos minutos de la batalla, tres vidas fuera ¡Dos pasos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! Ya no es tu ídolo vos, es que es por la quesadilla, hay que jugar en serio Qué triste Hop, ya mero te vas, pueden ser tus últimas palabras, escuchen todo lo que puedan de Hop, porque puede ser lo último de Hop Ah, no es cierto, dice, de hecho vaya al DF a retar a todos del centro Pero por problemas económicos si querías estar allá dormido Pinche Walk, Angel T.O. ¿Ya acabó? Qué rápido es esto, y qué triste